¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un vídeo de última hora. Este vídeo va a ser cortito, pero seguro que todo el mundo lo va a apoyar. Al entrar en Dragon Balls 1 vs 2 vais a recibir esta imagen, ¿vale? Esta imagen que es... la vamos a leer, ¿vale? No vamos a cortar el vídeo ni nada, la vamos a hacer seguido. La vamos a leer el 28 del 10 a las 4. CES, en este caso es para nosotros, en España, ¿vale? En Europa. Empezará la emisión especial de cuatro juegos del primer aniversario de Dragon Ball The Breakers. El productor de Xenoverse 2 también estará presente. ¡No te lo pierdas! Es un poco curioso, ¿vale? Es un poco curioso ahora que han empezado a haber informaciones, la nueva actualización del 16 cumpleaños, que está bastante bien. Tenemos también... vamos a buscar... vamos a buscar el canal de Bandai Namco porque tienen programado el directo, donde van a estar el Dragon Ball The Breakers primer aniversario, va a estar el Dokkan Battle, el Legends y el Xenoverse 2. Lo que llama realmente la atención de este suceso, lo que llama realmente la atención de este comunicado, es que como que lo han anunciado en el Dragon Ball Xenoverse 2, quiero recordar que Dragon Ball Xenoverse 2 y The Breakers están conectados, ¿vale? Pero como que no han anunciado en grande, ¿no? En pantalla, para ver si nos enseñan algo, ¿no? El productor de Xenoverse 2 estará también presente. ¿Para qué? ¿Nos van a decir algo? Hombre, pues yo creo, sinceramente, que podríamos ver alguna noticia relacionada con un nuevo DLC, con algo que nos puedan enseñar de Dragon Ball Xenoverse 2. No lo descartaría. No descartaría que dijesen, aunque no muestren, enseñen alguna información. Esto es algo que tenía que comentar en el canal de la forma más rápida posible, porque a muchos de vosotros os están saliendo estos mensajes de empezar la emisión especial de 4 juegos del primer aniversario de Dragon Ball The Breakers. Ya sabéis que en Dragon Ball The Breakers se va a lanzar a Gogeta, a Broly, varios personajes. No hemos jugado a este juego porque la verdad es que no me han funcionado nunca los servidores. Hay muy pocos jugadores en Dragon Ball The Breakers. Ayer me pasaron un tuit en el cual en Steam habían solo 300 jugadores. Es muy poco, muy, muy, muy poco. Y creo que es un juego que no ha acabado de triunfar del todo, ¿no? Dragon Ball The Breakers. Pero lo más importante es que el productor de Xenoverse 2 también estará presente. ¿Nos querrá decir algo? ¿Nos querrá adelantar algo del nuevo DLC? ¿De los nuevos gráficos en 2024 para Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Qué nos van a decir, no? Pues yo no podré cubrir el evento por desgracia, pero cualquier cosa en el canal seguro que la informaremos. Este vídeo es cortito, pero para cualquier información, cualquier noticia de Dragon Ball, atentos, activad la campanita, suscribiros, seguidme en redes sociales, que es importante, sobre todo Twitter, porque le estamos dando mucha caña a Instagram. Y canal secundario en la descripción. Estamos jugando al Spider-Man 2 y nos lo estamos pasando en grande con el Spider-Man 2. Espero que os haya gustado el vídeo, gente, que le deis al botón de like, que os suscribáis, activáis la campanita y estaremos aquí para informaros de más cosas. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.